Hace un par de semanas me fui de vacaciones a una casita rural con unos amigos en mitad de la nada y los amigos de astrotelescopio me dijeron Oye, ¿quieres que te enviemos un nuevo telescopio para estos días? Y obviamente les dije que sí, pero les dije que necesitaba que fuese algo pequeño y compacto porque el maletero iba hasta arriba y literalmente no me iba a caber nada más. También les dije que tenía que ser un telescopio muy sencillo que pudiese poner a trabajar así porque la previsión meteorológica no era buena y tenía que aprovechar en cuanto hubiese un hueco con las nubes. Y los amigos de astrotelescopio me dijeron Bien, bien, muy bien. ¿Algo más, señor? Y ya que estábamos, pues les dije Pues mira, ahora que lo decís, quiero hacer fotos. O sea, me iba de vacaciones a un sitio espectacular. Ya que me mandaban un telescopio, pues quería también que me mandasen una camarita para tratar de hacer alguna foto para Instagram. Así que muy arrepentidos de trabajar con alguien como yo, que les pide tanto, me mandaron... Esto. Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al Diario del Astrónomo. En este vídeo te voy a enseñar el telescopio más sencillo, el telescopio ideal para iniciarte en la astronomía si como mis amigos no tienes ni idea del cielo y no sabes diferenciar una constelación de otra. Es el telescopio con GoTo, con sistema de guiado por ordenador más barato que existe. Lo único que tienes que hacer es decirle al telescopio Oye, enséñame esto. Y él solito se va a mover y te lo va a enseñar automáticamente. Y es que esto es una gran diferencia porque ya puedes tener el mejor telescopio del mercado, los mejores oculares del mercado y estar bajo el mejor cielo del mundo que como no sepas encontrar las galaxias, las nebulosas, los cúmulos que quieres ver, pues es un pana. Y créeme, cuando estás empezando no es nada fácil y lo sé porque yo he pasado por ahí. Este es el Breser Automatic. Tiene una abertura de 80 milímetros y una distancia focal de 400 milímetros. Eso hace que sea un F5, por lo que se trata de un telescopio muy, muy luminoso. De hecho es tan luminoso como mi Dobson de 12 pulgadas. Al ser un telescopio refractor da muchísima calidad a la hora de observación planetaria. Pero es que claro, siendo tan luminoso tampoco tiene nada que envidiarle a los reflectores a la hora de hacer observación de espacio profundo. Además de que tiene la ventaja de que no necesita ningún tipo de mantenimiento como la colimación de espejos, cosas que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Pero vamos a por la montura, que es lo verdaderamente importante de este vídeo. Fíjate que cosita más pequeña. Se trata de una montura cimutal monobrazo con GoTo. Es decir, lleva un motor en cada eje y un ordenador que controla sus movimientos para enseñarte de forma automática cualquiera de los más de 200 mil objetos que tiene en su base de datos. Para hacerlo funcionar solo tienes que ponerlo en posición horizontal y mirando hacia el norte. Encenderlo y a partir de ahí calibrar la montura. Primero le ponemos la fecha y la hora. Luego le decimos si estamos con el horario de verano o no. En este caso, sí. Elegimos nuestra ubicación GPS ya sea de la lista que trae o metiéndole las coordenadas a mano, que es lo que yo voy a hacer. Y por último confirmamos que el telescopio se encuentra en posición horizontal y mirando hacia el norte. Ahora el telescopio ya sabe perfectamente dónde está, qué día es y qué hora es, por lo que puede orientarse perfectamente. Pero para que la orientación sea más perfecta todavía, lo ideal es hacer algo que se llama alineación. Podremos elegir alinear a una, a dos o a tres estrellas. Evidentemente, cuantas más estrellas elijamos, más precisa será nuestra alineación. El telescopio nos dará una lista de estrellas sugeridas y al seleccionar alguna de ellas, apuntará directamente hacia ella. Lo normal es que no clave la posición de la estrella la primera, por lo que usaremos las flechitas del mando para terminar de centrar el telescopio, o mejor dicho, la estrellita, en el centro del ocular. Una vez que lo hagamos, le daremos a lock para confirmar. Repetiremos este proceso con otras estrellas hasta que el telescopio nos confirme que la alineación se ha completado. Dependiendo de si hemos elegido una, dos o tres estrellas, tendremos que hacerlo una, dos o tres veces. Ahora ya estamos listos. Ahora simplemente tenemos que elegir un objeto de la base de datos y disfrutar. Literalmente tenemos todo el sistema solar para poder ver los planetas, la luna, el sol, tenemos todas las constelaciones. Tenemos el catálogo Messier al completo, que está compuesto por alguna de las nebulosas, los cúmulos y las galaxias más brillantes del cielo. Por supuesto también tenemos el catálogo NGC, con más de 7.000 objetos de cielo profundo y un montón de catálogos más. Pero ojito con esto, que un objeto esté en la base de datos del telescopio no significa necesariamente que sea visible. Algunas nebulosas o galaxias son tan tenues que directamente es imposible observarlas. Echándole un poquito de paciencia, las puedes fotografiar. Y por eso precisamente los amigos de Astro Telescopio me mandaron también esta camarita. Esta camarita Breser es una camarita USB que puedes conectar al PC y usarla con el propio software que trae. Es una cámara planetaria a color, por lo que es perfecta para fotografiar el sol, la luna, Júpiter o Saturno. Pero yo quería forzarla un poquito más y traté de fotografiar algún objeto de cielo profundo. Y bueno, que sí lo conseguí. Este es el cúmulo globular M13 en la constelación de Hércules, el cúmulo globular más brillante de todo el hemisferio norte. Y esta es la nebulosa planetaria M57, también conocida como la anular de la Lira. Obviamente, en la constelación de Lira. La verdad es que esta cámara junto con este telescopio me parece una pareja perfecta. Tienes un telescopio pequeñito, compacto, luminoso, ligero, que se monta y se transporta súper fácil, que encima se mueve solo, y una camarita a color que es perfecta para planetaria, pero que también, como hemos visto, se desenvuelve bastante bien en cielo profundo. Y lo mejor de todo es el precio. El telescopio con su montura sale a algo así como 370 euros aproximadamente, y si lo compras con la cámara unos 420, lo cual es un precio ridículo para iniciarte en la astrofotografía. Piensa que, por ejemplo, un equipo profesional de astrofotos son miles de euros. Por sacarle alguna pega diría que el trípode es un poco... meh. Pero ya te digo, salvo que lo utilices con las patas extendidas al máximo, tampoco molesta demasiado. Otra cosita que no me gusta es que viene preparado para que supuestamente funcione con pilas. Y sí, es cierto, funciona con pilas. Lo que pasa es que rápidamente las pilas dejan de entregar la potencia necesaria y el mando empieza a reiniciarse y a hacer cosas raras. En mi opinión, lo mejor que puedes hacer es conectarlo directamente a una batería de 12 voltios, la cual puedes seleccionar también como accesorio a la hora de comprar el telescopio. Yo, por ejemplo, lo he conectado directamente a una batería de coche. Piensa que son relativamente baratas, que te van a dar una autonomía de meses, que van a dar la potencia necesaria para que el telescopio funcione al 100% de su capacidad. Y a ver, que tampoco es que yo haya hecho ninguna locura, que es que el telescopio trae el cable necesario para hacer esto, ¿vale? Así que si buscas un telescopio para iniciarte, o quizás un telescopio secundario pequeñito y compacto para escapadas de fin de semana, o incluso un cacharrete con el que iniciarte en la astrofoto, pues oye, tienes que echarle un vistacito a este cacharro porque es verdaderamente interesante. A mí lo que más me ha gustado con diferencia es lo pequeñito y lo compacto que es. O sea, cuando yo salgo a observar, el maletero va hasta arriba con mi telescopio. O sea, mi telescopio ocupa todo el maletero y siempre tengo que estar ahí jugando al Tetris para poder meter todo lo que me tengo que llevar. Este telescopio viene en esta caja, que ya es de por sí bastante pequeñita y bastante compacta. Pero lo cierto es que lo que verdaderamente te tienes que llevar para observar, que al final son los oculares, el propio telescopio, la montura, el mandito para hacer que funcione y tal, cabe literalmente en esta caja, que de hecho es como yo me lo he llevado este fin de semana de vacaciones. En esta cajita que es poco más grande que una caja de zapatos. Lo cual es un punto muy a favor de este telescopio porque tenemos que tener en cuenta cómo y dónde vamos a guardar y a transportar nuestro telescopio. Y este afortunadamente nos lo pone bastante fácil. En fin, que la gente de astrotelescopios ha vuelto a acertar. Da igual lo que les pidas, da igual lo exigente que me pongas, siempre me dan algo que resuelve todos mis problemas y que va totalmente acorde a mis necesidades. ¿Qué te parece a ti? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo ves útil? ¿No lo ves útil? ¿Lo comprarías? Pónmelo en los comentarios y de paso me dejas un buen like si te ha gustado este vídeo que ya sabes que el algoritmo de YouTube enseña este vídeo a más gente si tú le das el apoyo necesario. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Diario del Astronomo. Cielos despejados. Cielos despejados. Cielos despejados. Cielos despejados. Gracias.